Munícipes de Castillo denuncian precariedades que padecen debido a la interrupción continua del servicio de energía eléctrica. Narran que los apagones son recurrentes y por varias horas. Estamos cansados ya de los apagones que no lo aguantamos. De noche no podamos dormir porque la calor que está haciendo no se puede dormir y esperamos que esto se pueda arreglar. Con mucha alegría lo estamos esperando. Estamos en un proceso para cambio a 24 horas, pero tenemos un horario supuestamente establecido y no se nos está respetando. Él debe llegar de las 5 e irse hasta el otro día. ¿Qué está pasando? Que se están llevando la luz en la noche hasta por 5 horas y más. Entonces el calor, las provisiones que tenemos, el sector comercio, los salones, los electricistas, todo el mundo, todo. Entonces tenemos ese problema. Por favor a Ede Norte, que es a quien compete, que por favor que se apiade de nosotros. Porque si no, entonces vamos a tener que hacer algo para llamar la atención. En cámara José Tifa para NTN, Joan Nicordero.